Oh, dulcísimo Esposo y Padre Amantísimo San José, nos consagramos a tu amparo protector. Te pedimos a ti, guardián y custodio de los sagrados corazones, que nos custodies junto a ellos. Depositamos en tu providencia paternal todo lo que somos y todo lo que tenemos. Nuestros sueños y anhelos, tristezas y preocupaciones, alegrías y dolores, las fatigas de cada día y los esfuerzos de cada acto, para que nos alcances del Señor, gracias y bendiciones que nos ocurran como a tus hijos amados. Ya que tu protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confiamos todas nuestras intenciones y deseos. Ayúdanos con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales y corporales, económicas y materiales, de modo que al confiarnos aquí en la tierra, a tu poder celestial, te tributemos nuestro agradecimiento y homenaje en toda ocasión. Tú que tuviste la dicha de contemplar a Jesús, adormecido en tus brazos, escuchando los latidos de tu corazón, en el cual depositamos nuestras peticiones. Te pedimos, amado Padre, Providente, Esposo Dulcísimo y Hombre de Dios, que tomes en tus sueños esta oración y la petición que con ella se lea, para que así como tus preocupaciones, miedos e incertidumbres, en sueños fueron remediados, por la gracia que proviene de lo alto, por tus justos ruegos, nuestra petición sea atendida, y tu poderosa intercesión se vea en favor nuestro, así como se vea en el encargo que la voluntad del cielo te hizo, en favor de la Virgen María, tu amadísima esposa, a la que también le pedimos, interceda como Reina, Señora y Madre nuestra, para que nos proteja en momentos de necesidad, anime en situaciones de desesperanza, nos fortifique en la debilidad, ruega por nosotros tu pueblo, Madre Dulcísima, asiste a los sacerdotes, intercede por nuestras madres, y haz que todos veamos tu maternal ayuda en las óplicas que te dirigimos, abogado y Madre nuestra, para que así San José, viendo tus deseos y afanes maternales, nos alcance como Padre Providentísimo, la gracia que tanto necesitamos, Amén. San José Protector Nuestro, ruega por nosotros, San José Protector Nuestro, San José Protector Nuestro, ruega por nosotros, la misa ha terminado, podéis ir en paz. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y quien pueda identificar afectos como sangre y estrellas, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en honor a todos mis seres, ya que soy todo nuestro Padre, en la humanidad, cuando me hagan y me meten conmigo, pues en el Señor, Amén.